La escritura, activista y docente Cecilia Palmeiro nos propone pensar en el espeso y el poco reconocimiento del trabajo doméstico a partir de un fragmento del texto El Patriarcado del Salario de Cecilia Federici. Partiendo de nuestra situación como mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de la fábrica y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo. Porque tan pronto como levantamos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista La fuerza de trabajo El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente Tenerlos listos para el trabajo día tras día Es la crianza y cuidado de nuestros hijes, de futuros trabajadores Cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares Asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas Silvia Federici El patriarcado del salario El patriarcado del salario El patriarcado del salario El patriarcado del salario O mapa